Ahorita todavía no tengo el equivalente de cuánto es, apenas en el transcurso del día, como que algo muy rápido están checando eso, entonces yo creo en el transcurso del día voy a tener yo creo ya los motos, a ver cuánto sumas va a equivaler a alguna multa, ya sea al transporte. Todo el transporte va incluido en lo que acaba de decir el gobernador, ellos también, la persona del transporte que esté elaborando con la terminación, que no debe de elaborar, pues sí va a recibir una multa. En cuestión, por ejemplo, de los taxistas, del transporte público, ¿también aplicaría esta restricción? Sí, así es, es lo que te estoy comentando, también aplica en el transporte público, entonces el transporte público ya se les avisó de que tienen que respetar la decisión y pues ahora sí el protocolo que tenemos que seguir, ¿verdad? Hay que respetar lo que nos acaban de ordenar. Y por ejemplo, en la cuestión de placas especiales como la UCD, que hay muchas personas que manejan estas placas aquí en la ciudad, ¿se va a aplicar lo mismo con el último número? Mira, nosotros no llevamos esa relación, pero me imagino cada placa y por ejemplo la UCD traen un número, entonces me imagino la terminación de la placa esa debe de respetar lo que nos acaban de indicar. Ok, es que ahí se manejaban unas noticias de que esas placas no iban a circular, pero Ah, bueno, no, la verdad no sé, pero me imagino si llegan a circular, los que no van a circular son los que no hay placas, los que no tienen placas, ¿verdad? Pero como esa está en un, en un, este, hay una relación de esas placas, pues esas llevan un número, entonces me imagino yo creo que si van a andar circulando, pues deben de respetar el último número, ¿verdad? Ok, y en el caso de las personas que no tengan placas y son sorprendidas, ¿qué se les aplicaría ahí? Pues ahí se les va a hacer una multa. Ok, este, en la cuestión de las placas especiales para personas con discapacidad, ¿también se les va a restringir o se les va a aplicar esta, el tip, el hoy no circular? Mira, ese, ese tema se me hace que lo debe de tomar, yo creo, tránsito. La dirección de tránsito, nosotros, este, aquí pues más que nada es de lo de transporte. Ahí, no, no sé decirte, pero me imagino que a lo mejor por su incapacidad y eso a lo mejor ellos sí pueden circular. Creo yo. Ok.